Ucrania, un país ubicado en el este de Europa, ha sido escenario de un conflicto que ha cambiado la historia reciente de la región. ¿Qué pasa en Ucrania? En este video te explicamos. Ucrania ha tenido una relación complicada con Rusia desde la disolución de la Unión Soviética. En 2014, la revolución del Euromaidan llevó al derrocamiento del presidente prorruso Víctor Yanukovych. En 2014, Rusia anexó Crimea y apoyó a los separatistas en el este de Ucrania. El conflicto ha causado miles de muertes y desplazados. Desde 2014, el este de Ucrania ha sido escenario de un conflicto entre el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos apoyados por Rusia. La región de Donbass ha sido particularmente afectada, con ciudades como Donetsk y Lugansk, siendo escenario de intensos combates. La comunidad internacional ha impuesto sanciones económicas a Rusia por su agresión en Ucrania. Estas sanciones han afectado la economía rusa, pero no han detenido el conflicto. Algunos expertos argumentan que las sanciones deben ser más duras para que Rusia cambie su política. El conflicto en Ucrania ha desplazado a miles de personas que han tenido que huir de sus hogares para buscar refugio en otras partes del país o en el extranjero. La situación de los refugiados es crítica, con necesidades básicas como comida, agua y alojamiento no siendo cubiertas. La Unión Europea ha sido un actor clave en la respuesta internacional al conflicto en Ucrania. Ha impuesto sanciones económicas a Rusia y ha proporcionado ayuda humanitaria a Ucrania. Sin embargo, algunos expertos argumentan que la UE debe hacer más para apoyar a Ucrania y detener el conflicto. La Unión Europea ha sido un actor clave en Ucrania y detener el conflicto.